Vuelve a los escenarios de Sila Matienzo Aguilar, la voz romántica del Perú en este primer gran concierto para todos nuestros grandes amigos aquí está, con este marco musical impresionante para cantarle al Perú entero me empezó a haber querido en mi juventud a tu corazón voluble lleno de maldad ahora yo me desprecio, no te tengo piedad porque eres un hombre malo, duro, sin corazón ahora yo me desprecio, no te tengo piedad porque eres un hombre malo, duro, sin corazón tus collas son mentiroso, duros y sin igual me ha obligado a alejarme de tu mar proceder ¿Ah sí? tu cariño traicionero lleno de maldad me ha llevado al pensamiento de la muerte ya tu cariño traicionero lleno de maldad me ha llevado al pensamiento de la muerte ya ay Dios mío ahora yo yo tengo la culpa ahora yo yo soy el culpable para tu sufrimiento para que pienses en morir si bien sabes que te quise, te quiero y te voy a amar por siempre y un saludito muy especial para la gente romántica de Bolognesi el cariño que te tuve el aire se la llevó el cariño que te tuve ya se acabó por qué, por qué saliste de mi memoria ya no vuelvas más adiós, adiós, para siempre todo terminó saliste de mi memoria ya no vuelvas más adiós, adiós, para siempre todo terminó platanito ves de chocho sin maní no quieras a otra teniendo ni a mi platanito ves de chocho sin maní no quieras a otra teniendo ni a mi para qué voy a querer a otras para qué voy a mirar a otras y a ver dónde están las chicas enamoradas los caballeros enamorados que me levanten las manos arriba todo el departamento de Angas y en especial la gente romántica de Bolognesi y vaya nuestro sabrito para la familia Matienzo Amaricio con cariño unita más, unita más y que llore, que llore, que llore el albita Fernando Damaso pica, 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 pica y ahora Tilia Matienzo zapateadito, zapateadito, zapateadito unita más, unita más la voz romántica del Perú encantando con su belleza juventud sin solidaridad solo para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!